¿Pero el gas baja tanto, güey? Sí, güey, sí Antes que nada, ¿qué pedo con esa pinche puta perra? Fuck you, bitch, rata, güey ¿Y qué pedo conmigo, pinche vato ciego? No seas mamón, güey Bueno Vamos a ver este video con música xd Aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde, dónde, dónde? De mi lado Ahí está ¿Lo bajaste? Sí, mon, su compón no es donde está, güey Imagino que dentro de la casa está, ¿no? No, el güey se está cubriendo en esa casa su compón Oh, hay gente atrás en la casa de tres pisos, güey Sí, mon Se brincó Ahí vienen para acá, güey ¿Qué casa estás disparándole tú, güey? A la casa de tres pisos, la voy a marcar Aquí tengo uno, güey Aquí En la esquina Tengo uno aquí adentro Tengo uno aquí adentro Muerto Muerto Muerto, muerto No, no, no Ah, cierto, cierto, cierto Es que yo tumbé uno, güey Sí, mon, sí, mon, espérate Viene uno aquí de mi casa, mi casa, mi casa Está a mi lado, está a mi lado Vete, vete, muete, muete Está por abajo Está por abajo Lo bajé, lo bajé ¿Y su amigo? No sé, está... Ah, del otro lado, güey Está al lado izquierdo, lado izquierdo, lado izquierdo por la calle Vete Va rusheando, va rusheando Yo te digo, si viene de este lado, güey No mames, güey Me quedé sin balas Vierga, viene una moto, güey No te muevas Ven por mí ¿Qué? Escucho a otro Ah, güey, y otro, y otro acá, y otro acá Son dos, son dos, falta uno ¿En dónde? Está apuntando, güey Llegué en la dirección frente de mí, güey Mirándome a mí Llegué por la derecha Llegué por la derecha No, llegué por la derecha No, llegué por la derecha, pendeja Enemy is down ¿Lo bajaste? Sí, man ¿Te murió de una? Sí, man Yeah, yeah, my friend Otomoto Aquí está, aquí está, pendejo Aquí está, pendejo Aquí está, pendejo Aquí está, pendejo ¡Steven! ¡Steven! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está atrás de esa madre ¿Su amigo no está? ¿Dónde me dispararon? Llevarnos de atrás, wey No lo veo, no veo a nadie, wey Por la bomba de gas No, wey, por este lado, wey Oh, me dispararon ya, wey Es el amigo, wey ¡Aquí está, aquí está! ¡Déjame, Jumper! ¡Mátalo, wey! De atrás, de atrás ¡No, Jumper, go! ¿Dónde está el, wey, ese? El que te disparó No, wey Y hay otro aquí arriba Escóndete, escóndete Ahí está, mira, ahí está, ahí está A ti no te he visto Buena, wey Eh, a tu izquierda y otro, eh A tu izquierda, a tu izquierda Para allá, para allá, ándale, para allá, para ahí, ahí, derecho ¡Cu Euerda! Leían gracias, fuera, me haces La reverda, para allá, está ahora, abajo ¡Déjame! ¡P Centralko cheque! ¡Déjame! 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 Tiene 3 tiras el vato encima wey Es un wey nomas Abajo, abajo Ah no, ya lo vi Son varios Vergas wey, que cunda la verga Solo ver Estaba delante de mi wey En la permoneta wey En el medio de los carros y todo ¿Qué onda Alicia? ¿Cómo estás? Voy a... ¿Te las poncharan? Si wey No mame No trae un medikit, no trae ni uno wey No mame Yo traigo wey Este vato no trae, vámonos Esto es un puta malo, estoy bien herido Lo bueno que es aquí luego wey Está el jeep del otro vato allá wey Si, ahí arriba Si, ahí arriba Que chulito Aquí traigo... Ah no Yo no traigo nada para correr No, traigo una bebida Una bebida ¿Alguien da? No wey, yo traigo una No, 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 tengo una Se va a dar 5 vendas wey Ya tengo 5 vendas y una bebida Yo no traigo vendas, tengo vendas Se agarra las vendas No traigo nada wey Que bueno wey Seguimos con el vato Seguimos con el vato Seguimos con el vato Y seguimos con el vato Andaban de pio Vámonos por el jeep que dejó lo que no estamos Ah, estamos cerca Vámonos Va a cerrar Va a cerrar Estamos a... Arnos ya, para ver Los otros nos han buscado ya Si Ya No mames ¿Quién agarró la mire por 4? ¿Alguien agarró la mire por 4? ¿Por qué haces ahí wey? Claro, hubieran salido ya Pero hubieran salido ya Pues los disparos no creo ¡Vanme! Estoy volcando para atrás yo wey Yo también Estefo, tú ya te fuiste muy lejos wey Siempre... No, 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 vengo para acá wey Estoy viendo nomás alrededor Tires en balas de Kare Gua, por dios Estoy viendo fotos hot wey Las eras... Las eras anteriores que nosotros Tampoco nunca supieron Que en algún momento Iba a llegar a subir Que eran cavernicolas wey No, es como que... Tan, tan chido Modificarla Y jugar con la naturaleza Como si nosotros tuviéramos La... El control total Del mundo Del mundo Y... Pensar Yo creo que más que nada También pensar Que el hombre cree Que el planeta es suyo Y... Y que... El puede modificarlo Sin afectar nada Oh Bueno Me interesa que... ¿Qué pedo ya? ¿Cómo estás carnal? Bienvenido un poco Y que deshidro No mames No mames No mames ay dios controlo, subo a tres al carro pero yo me bajo solo, es karma contra nosotros no la arman